Es un chaleco, dicen carabineros de Chile Carabineros del gobierno mejor Porque no protege al verdadero Chile Al que sufre Luego andar en colegio privado Y el daño que estoy en un colegio móvil Ya no escucharon, se quedaron con los oídos tapados No perdonó al Estado, no toleró el abuso de ilusos Que nos quieren ver muertos El poder es de nosotros y nosotros el pueblo La memoria no se borra tanta escoria En la historia la mancharon con sangre Solo escribo lo que vivo, lo que pienso, lo que veo Y no niego mis raíces Me cansé de calma, antes me cansé de escucharte Hoy estoy a la línea para darte mi arte Me cansé de tu voz, me cansé de tu burla Me cansé de tu mierda y amenaza a nuestra gente La revolución se hace de cualquier manera Lo importante es darle el golpe donde a ellos más les duela La revolución se hace de cualquier manera Lo importante es darle el golpe donde a ellos más les duela Hace tiempo estamos buscando cambiar al gobierno Hace tiempo estamos buscando un pueblo contento Un pueblo contento Esto es así, afecta nuestra forma de vivir Y al extremo han llegado en lucha Nuestra gente en pie por nuestra familia Respeto, muchas noches de madres en vigilia El poder es el poder Total abuso de poder que absorbe Basta de abusos a mi gente El nuevo Chile se construye Cansados, todos estamos Luchando compañeros, familias de hermanos Arriba poblador, arriba trabajador Arriba estudiante, campesino y pescador Fuerza de obrero, creemos en el cambio Sangre que la historia ha manchado Muchos golpes de este largo camino Con tiempo todo cambiará Por la memoria y el bienestar De nuestra población Hace tiempo estamos buscando Cambiar al gobierno, cambiar al gobierno Hace tiempo estamos buscando Un pueblo contento, un pueblo contento Hace tiempo estamos buscando Cambiar al gobierno, cambiar al gobierno Hace tiempo estamos buscando un pueblo contento, un pueblo contento